Equipos Benfín, Benfín Mayor, las batallas serán otorgadas en manos de Rufino Martín López, presidente de la asociación Jerez Ana de Ténis de Mesa, el secular, Sobona. ¡Nansi! ¡Nansi! El secular, nuevo yo. ¡Javi! ¡Javi! ¡No me me quedo aquí! ¡Segundo lugar! ¡Aliso! ¡No te vas! El delegado. ¡Bien! 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 ¡Ellos son los campeones de equipos femenino, juventud y mayor! ¡Bravo, Pedro! Agradecemos a los deportistas y seguimos con la invitación de la Comunidad Mayor del Grupo Guadalajara.